Estas ondas messy, así sexy, se logran bien rapidito, bien facilito. ¿Cómo hacerlo? Hoy te enseño cómo. Es mucho más fácil de lo que te puedes imaginar. Hay que comenzar con un buen blower. Si eres como yo, que tienes el cabello un poco ondulado, pulir el cabello, pasarse el blower es importante para que así no te salga frizz y esa onda se vea pulida y bonita. Voy a comenzar por dividir el cabello. Yo solo me lo divido en dos secciones. Con un pinchecito como este me lo agarro. Tengo esta tenaza que conseguí en Marshalls. Me costó como $25. Es buenísima, se llama Le Angelique. Creo que es una línea francesa, no sé, pero la compré hace mucho tiempo. Lo que me gusta de esta tenaza en particular es que tiene varias temperaturas. No siempre hay que ponerlo en lo más caliente, porque lo más caliente te puede achicharrar el cabello. También me gustan las tenazas con barriles largos. Mi cabello ya está un poquito más largo, así que se me hace más fácil utilizar una tenaza así. En cuanto al ancho, es de pulgada y media, lo que significa que la onda va a ser bastante suelta y suave. La parte de abajo... La voy a hacer hacia adentro. Como yo no tengo mucho cabello, si me lo hago hacia atrás, me queda como un hueco por acá abajo. Sigo dándole movimiento a la tenaza. Si se fijan, empiezo bastante arriba y voy dando vueltas. Porque no quiero que la punta, que es lo que más propensidad tiene para dañarse y maltratarse, para que la punta no esté tanto tiempo en el calor. Voy dando vueltas y lo voy soltando. Atrás también. Más o menos tengo que adivinar lo que está pasando ahí atrás, pero queda bien. Para mantener un poco la vuelta, utilizo el shaper de Sebastián. Si eres de las que la onda se te cae bien rápido, busca una tenaza más finita, que la onda sea un poquito más apretada, porque así según va soltando, se mantiene la onda y no se cae tan rápido. Ahora todo esto hacia atrás. El cabello que está más cerca a la cara me gusta darle la vuelta hacia adentro, porque así hace como un frame bien bonito alrededor del rostro. Y el truco está en eso, en alternar las ondas, que no todas sean hacia atrás ni hacia el frente, sino algunas sí y otras no. Esto va a ayudar a darle más volumen al cabello. Vienen heat siders que puedes utilizar con la tenaza, que protegen aún más del calor y ayudan a que se mantenga más la onda. Pero yo no tengo ahora. A veces cuando las ondas cogen vida propia, agarro un pinchecito y se están quietos ahí. Yo quiero que sea como un medio messy look. Como que me acabé de levantar así. No voy a separar la onda todavía, lo voy a dejar así un ratito más. También voy a aplicar un poquito del Freeze and Shine Super Spray de Paul Mitchell. Esto es un spray de acabado, pero se pone duro y esto de verdad que aguanta súper bien la onda. No uso demasiado porque es bastante fuerte. Para darle esa última ayudita a mi cabello para que no se caiga la onda. A veces lo que hago es que termino de maquillarme, me visto y entonces me suelto un poquito la onda. Porque si me lo dejo así parece que tengo booklets y no era. Bueno, llegó el momento de la verdad. No quiero que se vea muy puesto, quiero que se vea así medio despeinado. Es un look así como messy, libre, con mucho movimiento, natural. A mí me encanta. Yo espero que a ti también te haya gustado y recuerda darle like y share a este video. Suscribirte si no lo has hecho todavía. Y recuerda que todas las semanas estaré subiendo un video nuevo miércoles y domingo. Será hasta la próxima.